Estamos de regreso y es que a lo largo del programa les hemos contado algunas de las acciones que han realizado y que están llevando a cabo las empresas a favor de los damnificados de nuestras provincias hermanas de Manaví y Esmeraldas. Lugares donde necesitan comida como aceite vegetal, azúcar, arroz, avena entera, atún, sardinas, leche, sal y por supuesto mucha agua. Y precisamente quiero darle la bienvenida a Andrés Bole que es director de Asuntos Corporativos de Cervecería Nacional que ya se encuentra en nuestro estudio en la ciudad de Quito. Gracias por estar aquí con nosotros y aceptar nuestra invitación Andrés, bienvenido. Muchas gracias Verónica. Bueno, Cervecería Nacional se solidariza también con todas las familias ecuatorianas incluyendo las familias de sus colaboradores, clientes y proveedores pues que han sufrido la pérdida de sus seres queridos en el terremoto registrado en nuestro país y claro que han tomado acciones enviando agua a las zonas afectadas. Cuéntanos cuántas unidades fueron enviadas. Así es Verónica, desde el primer día de que nos enteramos de esta catástrofe Cervecería Nacional se puso en marcha y toda nuestra capacidad tanto humana como logística para hacer llegar agua a las zonas de la emergencia. Es así que entre los primeros días ya logramos enviar en un primer envío más de 100 mil unidades de agua manantial y a partir de ese día hasta la fecha hemos enviado cerca de un millón y medio ya de unidades de agua a los principales puntos de donde se está realizando la distribución a los lugares en emergencia. Claro, y allí estamos compartiendo también algunas imágenes de esta distribución, de esta entrega también y se debe destacar que esta donación se ha canalizado con el Ministerio de Coordinación de Seguridad, el Ministerio de Inclusión Económica y Social que es el MIES y también la Secretaría Nacional del Agua con el fin de asegurar la efectividad de la entrega y determinar los lugares más necesitados donde llegará el líquido vital. Justamente Andrés, ¿a dónde fueron entregados? Correcto, mira, a través de coordinación con las entidades gubernamentales que están a cargo del tema incluyendo el Ministerio del Interior, se ha coordinado la entrega a los principales puntos de acopio que se han destinado en diferentes ciudades como por ejemplo Portoviejo, Manta, Pedernales, Chone han sido los puntos principales de acopio desde donde inclusive ahora con la ayuda de las Fuerzas Armadas se está haciendo llegar a los poblados y ciudades más pequeñas para la entrega de una forma más ágil y adecuada. También se ha destinado a diferentes VCs, es decir, con la ayuda de las unidades comunitarias, de vigilancia comunitaria, se ha destinado algún producto en estas unidades para que se pueda llegar a la población en diferentes sectores como por ejemplo en San Mateo, cerca de Manta, en Manaví. Y en fin, seguiremos nosotros en este empeño durante todos estos días enviando agua a los diferentes lugares donde nos vayan indicando que la necesidad impera. Claro que sí. ¿Y qué otro tipo de acciones va a tomar Cervecería Nacional en este caso? La Cervecería Nacional y uniéndose a la solidaridad enorme que ha manifestado el país, el público en general, las empresas, etc., pues ha decidido además a la donación de agua hacer una donación especial de un millón de unidades de Pony Malta porque pensamos que es un producto que además de llevar hidratación podría ser también nutritivo, llevar energía, es energético, principalmente a la población de niños y jóvenes del sector. Claro, es otro aporte importante también. Y bueno, algunas compañías también han activado sus distribuciones en algunos puntos de las provincias afectadas. En el caso de Cervecería, ¿ya se han reactivado? Correcto. Nuestra distribución estuvo activada en casi todos los puntos de la emergencia, salvo en sectores donde realmente no se podía circular, pero en efecto nuestra distribución ya está nuevamente de manera normal y lógicamente respetando sin interrumpir las labores de rescate solamente los lugares donde en efecto se está llevando a cabo todo un proceso de rescate y ayuda. Ahí lógicamente no estamos interviniendo, sino en sectores donde podemos circular de manera adecuada y normal para no interferir. Claro, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en En Boga, contarnos estas novedades. Agradezco también a Cervecería Nacional por este aporte grandísimo que está realizando a todos nuestros hermanos ecuatorianos que están pasando momentos difíciles. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. A todos nuestros amigos también invitarlos a ingresar en nuestras redes sociales porque en ellas podrán ver nuevamente las entrevistas que realizamos en nuestro programa y revisar y compartir nuestras notas a través del Facebook, a través del YouTube y también nuestra página web que es www.telerama.es. También ustedes pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter que es arroba enboga.es.